últimamente está habiendo gente que me dice que se hace daño tejiendo y es que hay que tener cuidado porque cuando tejemos estamos mucho tiempo en la misma posición y estamos haciendo movimientos repetitivos así que os voy a enseñar unos truquitos para que no nos hagamos daño a veces estamos concentradas tejiendo y no ponemos atención de cómo tenemos nuestra espalda o nuestro cuello y claro nos duele un truquito es poner nuestros codos más elevados para que nuestra labor esté más o menos a la altura de nuestros ojos y así no encorvamos el cuello otras veces bueno pues nos concentramos pensando en nuestras cosas mientras tejemos y estamos mucho tiempo mucho tiempo haciendo el mismo movimiento que va a pasar pues podemos coger contracturas en la mano en el brazo se nos puede acalambrar el dedo meñique así que bueno yo recomiendo estirar los dedos al máximo todo lo que puedas los dedos y las manos también puedes ayudarte con la otra mano para estirar bien los dedos y el músculo del antebrazo lo hacemos con una mano lo hacemos con la otra y para cuando se nos queda dormido el dedo meñique podemos hacer esa posición tan rara que estoy explicando ahí pero de verdad que funciona y así estiramos el tendón espero que os haya servido